El municipio de Barranca Bermeja El municipio de Barranca Bermeja Estudios avanzados como la Universidad de La Paz, la UIS, la UCC Según los historiadores, el proceso de fundación de Barranca Bermeja Se inició en el sitio denominado La Tora, sobre las orillas del río Magdalena Gonzalo Jiménez de Quesada fue nombrado general Y escogido por el gobernador para que saliera al frente de esta expedición Otorgándole amplios poderes y facultades para escoger sus propios compañeros Al iniciar esta travesía, encontraron el difícil andar por tierras pantanosas Los asaltos repentinos de los indígenas y además de los voraces ataques de fieras Después de haber vencido mil dificultades, el 12 de octubre de 1536 La expedición fluvial divisó a lo lejos unas barrancas Bermejas En abril de 1922, una comisión de la Cámara de Representantes Visita a la localidad y a las petroleras de Infantas De esta visita y según la ley 5 de este año, expedida por el Congreso de la República Se autorizaba a la Asamblea Departamental para erigir un municipio en el corregimiento de Barranca Bermeja En homenaje a sus antepasados, se encuentran el barrio Yariguíes, el Pipatón y el Yarima Tras el fenómeno de la nacionalización del petróleo Mediante la entrada en escena de la recién creada empresa colombiana de petróleos Ecopetrol Se genera una época de transición Caracterizada por la creación de estructuras de vivienda diseñadas bajo la intervención de Cavi Petrol en los años 60 Sin embargo, el análisis de la estructura urbana permite detectar entre 1950 Fecha de la reversión de la concesión de Mares y 1960 Que se generan en la ciudad un área institucional de corte educativo Y meros indicios del petróleo José Joaquín Bohorquez fue la persona que dio a conocer las primeras muestras de petróleo de los bosques de la Colorado Con fines industriales, la concesión de Mares ubicada en Santander tuvo varios traspasos Y finalmente quedó en poder de la Tropical Oil Company Troco, propiedad de la Standard Oil de New Jersey, conocida en la actualidad como la Exxon En 1948, el Congreso aprobó la Ley 165 que autorizaba al gobierno a formar una empresa que podría ser mixta u oficial Con participación de capital extranjero Como no fue positivo interesar al sector privado El 30 de enero de 1951 Nació por decreto la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol De carácter 100% estatal La capital de la provincia de Mares, región petrolera por excelencia Su centro vital lo conforma la planta de refinería y petroquímica Donde se han creado otros complejos industriales como la planta de etileno, polietileno y parafinas La refinería de Ecopetrol sigue siendo uno de los lugares que más atrae a visitantes Por su dimensión de empresa petrolífera y la dotación tecnológica propia de su actividad En las noches se convierte en un majestuoso festival de luces y reflejos en las aguas del río Magdalena Estas tierras son aptas para la ganadería semi-intensiva Con pastos mejorados y algunos cultivos de subsistencia como maíz, yuca, frijol y cacao En el sector de la pesca se destaca la pesca artesanal En el municipio ocupa un lugar importante dentro de su desarrollo económico Favorecida por encontrar afluentes como el río Magdalena, río Sogamoso, ciénaga San Silvestre, ciénaga Elopón, entre otros A este municipio se puede llegar por el río Embarco, Lancha o Chalupa, desde el norte o el sur del país Y por la carretera que conduce a Bucaramanga La nueva troncal del Magdalena comunica ahora a la ciudad con Antioquia y los departamentos del centro y occidente de Colombia Dentro de los centros de interés encontramos el Club Miramar, el Club Infantas, el Club de Golf y el Club Internacional Todos de Ecopetrol En el aniversario de Barranca Bermeja el 26 de abril es una fecha importante para la historia Ya que se enmarca el comienzo de una nueva era para el municipio Que se erguía como uno de los más importantes en la región y en el país Se celebra la fiesta del dulce en Semana Santa, la feria social y artesanal El Foro de Desarrollo Económico y Solidario del Magdalena Medio, la Noche de Bohemia, entre otras Dentro del sector gastronómico encontramos la gran variedad de productos relacionados con el pescado Barranca Bermeja no solamente ha llamado la atención por su riqueza petrolera También lo hace con sus incomparables lugares de interés constantemente visitados por los turistas También encontramos haciendas bufaleras como el Parque Ecológico El Corral Ubicado en la vía a Bucaramanga El cual es denominado el Parque Gigante de los Barranqueños Ideal para disfrutar en familia, descuentos especiales para afiliados Jugar en donde los sentidos alcanzan el máximo nivel de la aventura Orgullo santandereano Porque vivir bien vale la pena El 500 es el 50 es el 5,000 es el 4,000 es el 6,000.000 y el GPS